El encuentro va a ser sencillo, nuestra idea es siempre dar pie a, como dice un autor mexicano que nos gusta citar, se llama Gabriel Zahid, que dice que todo libro forma parte de una conversación y que evitar es echar leña al fuego de esa conversación. Nosotros creemos que con la aparición de a donde va el excedente, estamos echando leña al fuego de una conversación que es necesario avivar, que toma un tema particular y caro para sociedades como las nuestras, pero además lo toca desde una perspectiva que para aquellos que conocen el trabajo de Leandro, de Elena, de Roberto, bueno, les resultará, les sonará, pero entendemos, y yo me ha tocado hablarlo con Leandro, me ha tocado hablarlo con Elena, con Roberto, en la oportunidad de edición del libro y en momentos posteriores. Este tema del excedente es un tema esquivo, que no se trata, que no se desarrolla, no por voluntad de los autores de este libro, sino porque hay temas que, bueno, igual toca a ellos desarrollados, pero hay temas que no suelen estar muy puestos sobre la mesa del debate. Así que bueno, vamos a escucharlos. En orden de exposición primero nos va a hablar de Leandro. Leandro, quiero decir brevemente su CV. Leandro, ¿cómo estás? Me alegro que hayas activado la cámara. Leandro es contador público, Leandro Rodríguez, contador público nacional, especialista en desarrollo industrial, doctor en ciencias sociales de la UNED, que era doctorando cuando estábamos editando este libro, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y de Trabajo Social de la UNED. Yo a Coti la voy a presentar después, así hablo menos yo, y escuchamos rápido a Leandro que nos cuente de a dónde va el excedente. Leandro, ¿cómo estás? Bueno, hola Gustavo, hola a todos los compañeros y compañeras, buenas tardes a todos. En primer lugar les agradecemos que hayan querido participar en una tarde de viernes, en una conversación sobre el excedente económico de los 90, que no parece muy atractiva como actividad para iniciar el fin de semana. Pero, bueno, hay que poner el pecho. Así que les agradecemos a todos, les agradecemos mucho a la editorial de UNED, que la verdad que tenemos que destacar el trabajo que hace de UNED, que es realmente impresionante, porque esto era un proyecto de investigación, acá la mayoría son investigadores de nuestra universidad, y saben que en el informe final de un proyecto de investigación se ponen muchas cosas, por ahí apuradas, más o menos salen como para cumplir con los plazos, y después eso, por recomendación de los evaluadores en este caso, y por la insistencia muy fuerte de Elena de Coti, terminó en una presentación al Consejo Directivo para publicar el libro. Y ahí se inició un trabajo que la editorial hizo una tarea realmente maravillosa, yo quedé personalmente, lo digo, encantado con cómo quedó, desde el punto de vista editorial el trabajo, el contenido ya es una responsabilidad nuestra, eso nos compete a nosotros, pero tenemos que destacar el trabajo que hace la de UNED, y bueno, realmente fortalecer este tipo de proyectos editoriales nos parece muy importante. Respecto de la actividad de hoy, que somos todos colegas, compañeras, compañeros, estudiantes, docentes, etcétera, la idea es, más que nada, conversar un poco, discutir un poco, nosotros vamos a plantear algunas ideas del libro, pero simplemente para que ustedes sepan lo que contiene el trabajo, y después quedamos para dialogar con aquellos que tengan ganas de mantenerse el viernes a esta hora en un diálogo de este tipo de temas de economía. Bueno, nosotros trabajamos en la cuestión del excedente porque esta es una investigación que desarrollamos junto a Roberto Jung, Elena Riegel-Hau, y yo en mi caso, los tres desarrollamos esta investigación, bueno, en este caso lo presentamos Elena y yo, por distinto, se nos fue postergando la presentación, y bueno, finalmente teníamos que hacerlo, y bueno, por una cuestión de plazos, lo presentamos nosotros dos. Lo que nos planteamos aquí es pensar un espacio subprovincial desde una categoría que es heterodoxa, heterodoxa, pero no es heterodoxa del punto de vista de que discute algún aspecto parcial de la economía ortodoxa liberal, sino que es radicalmente heterodoxa. Es decir, la perspectiva del excedente se enfrenta de manera directa a la mirada ortodoxa del sistema económico, es decir, si uno adopta la perspectiva del excedente económico, lo que está haciendo es generando o pensando desde un espacio crítico tanto a los fundamentos epistemológicos, a los fundamentos teóricos, tecnológicos y éticos de la economía ortodoxa. Es decir, hay una crítica muy profunda y muy radical desde la mirada del excedente. Y por eso, es que el libro se pensó con este diseño, porque ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué hacen un recorrido histórico? ¿Por qué hay una introducción teórica que discute varios autores? ¿Por qué no dan directamente al hueso que es el estudio de la provincia de Entre Ríos en la década del 90 desde la mirada del excedente? Bueno, la razón de esto justamente se explica porque había que desarrollar la categoría en la medida de que el concepto de excedente económico fue expulsado, o sea, literalmente expulsado de la economía ortodoxa, convencional, del saber convencional, a partir ya de fines del siglo XIX. Si nosotros pensamos en la categoría del excedente económico, la podemos rastrear ya en los autores mercantilistas, con la modernidad capitalista, podemos rastrearla en los fisiócratas, y especialmente en la economía clásica británica, ¿no? La categoría del excedente es un elemento, un instrumento fundamental para los pensadores clásicos británicos, para Adam Smith, para David Ricardo, y a partir del excedente construían su teoría económica. Y bueno, y esas categorías, esa categoría del excedente, en manos de un pensador crítico como Marx, se transformó justamente en la crítica de la economía política, que es la obra, la gran obra de mediados del siglo XIX, de los marxistas, ¿no? Pues bien, justamente por estos elementos críticos que tiene la categoría del excedente, y que entroncan en la economía clásica británica, a partir de fines del siglo XIX, esta categoría comienza a ser erradicada de la ciencia económica, pero erradicada desde el punto de vista teórico, es decir, ni siquiera se permite pensar el excedente si uno se ubica en la mirada ortodoxa. ¿Por qué? Y esto empezó ya con los llamados marginalistas, perdónen que hagan esta digresión teórica, pero es para que puedan entender por qué el libro hace el recorrido que hace, pero bueno, brevemente, los marginalistas que empiezan a destacar esta idea mal llamada, teoría subjetiva del valor, en verdad plantean un problema que luego se va a desplegar con mayor profundidad, que es la idea de que el ahorro, que es una forma de pensar el excedente, el ahorro es transformado y definido como una forma de pensar el consumo, es decir, el ahorro ya no se piensa como un excedente social, sino simplemente como una decisión intertemporal de consumo. Esa fue una gran operación teórica que hizo el saber convencional, donde dice, bueno, acá en realidad el ahorro no existe, lo que hay es decisiones intertemporales de consumo mediadas por la tasa de interés. Y por lo tanto, lo que nosotros conocemos como excedente se transformó en una decisión de postergación del consumo. Yo ahorro hoy porque quiero consumir más en el futuro. Entonces, otra vez, es una decisión individual de consumo. Esa operación teórica, junto con la idea de que es imposible o la idea de la imposibilidad de las comparaciones intersubjetivas de utilidades, perdónen que utilice un poco términos técnicos, pero es para introducir el tema. La idea de la imposibilidad de comparaciones intersubjetivas de la utilidad que se desarrolló sobre todo con Lionel Robin en su famoso ensayo sobre el concepto de la ciencia económica en la década del 30 y que le permite a Robin decir que cualquier valoración o cualquier análisis que hagamos sobre el consumo social, que es un elemento fundamental en el excedente, cualquier análisis que hagamos sobre el consumo social de los distintos grupos y clases que componen una comunidad es una cuestión valorativa que no está sujeta al análisis objetivo de la ciencia positiva. Es decir, ¿qué es lo que dice Robin? Robin dice si una persona millonaria, digamos, consume un viaje a Europa adicional y una persona que es pobre y tiene que consumir un vaso de leche para poder sobrevivir, bueno, nosotros no podemos decir que objetivamente haya más utilidad en la persona que consume el vaso de leche respecto de la persona que consume el viaje a Francia porque eso son cuestiones subjetivas y no se pueden hacer comparaciones intersubjetivas porque eso queda en el ámbito de la moral y no en el ámbito de la ciencia positiva. Entonces, con esas dos operaciones teóricas dicho así brevemente después podemos profundizar si alguien quiere trabajar sobre esto, con esas dos operaciones teóricas el excedente fue eliminado de plano de la teoría económica. Ya no se puede ni siquiera pensar dentro del marco teórico neoclásico ortodoxo y dentro de lo que es la nueva economía clásica que vino posteriormente y que tiene los fundamentos los micro fundamentos basados en las hipótesis neoclásicas sobre todo del individuo racional lucrativo maximizador y del individualismo metodológico. Entonces, como la teoría ortodoxa que es la que se maneja habitualmente y los términos en los que se discute la ciencia económica regularmente como la teoría económica había eliminado de su corpus teórico la posibilidad de pensar el excedente entonces había que buscarlo en otras tradiciones teóricas y la tradición teórica que lo había recuperado fue por supuesto la tradición teórica marxista neomarxista y post marxista y la tradición teórica estructuralista y bueno desde allí nos paramos nosotros y entonces tuvimos que ir rescatando este concepto y ir definiéndolo para aplicarlo a un espacio subnacional entonces ¿qué van a encontrar ustedes en el libro? en el libro van a encontrar un apartado conceptual sobre la categoría del excedente un apartado teórico donde discutimos brevemente algunos autores un apartado histórico porque al tener que discutir o al tener que dialogar con los fundamentos epistemológicos teóricos tecnológicos y éticos de la teoría ortodoxa nosotros necesitábamos mostrar cómo había funcionado brevemente esta categoría del excedente económico en distintas formaciones sociales era una necesidad de la investigación y bueno quedó plasmada también en el libro y finalmente a partir de allí a partir de esta construcción conceptual pudimos desarrollar las hipótesis y los supuestos para aplicarla a un espacio subnacional y bueno y a partir de ahí desarrollamos la tecnología específica o la metodología específica que nos permitió territorializar el excedente y desarrollar los aspectos empíricos que tiene el trabajo como quizás el tema empírico más interesante que encontramos y que nos pareció de utilidad para la modestísima contribución al conocimiento el hecho de que como pasa en el espacio nacional también en el espacio subnacional lo que nosotros tenemos con total claridad es que la provincia tiene capacidad de generar excedente económico como le llamamos nosotros potencialmente invertible es decir luego de resuelta esas necesidades sociales ese consumo necesario de la sociedad de hecho tiene una capacidad la provincia o tenía los 90 y mucho más después de generar un excedente potencialmente invertible en torno a un tercio del producto bruto geográfico y sin embargo los datos sobre la inversión productiva privada nos indican que la inversión sobre el producto bruto geográfico en los 90 no superó el 10 12% en promedio en aquellos años entonces hay un gran bache una gran brecha del excedente económico que no termina de ser invertido productivamente y eso lo pudimos demostrar con datos empíricos y creemos que es una cuestión bastante valiosa así que bueno esto es un poco el libro no lo queremos no le queremos espoliar el texto como se dice hoy en día y yo le dejaría a Coti que trabaje un poco las cuestiones de las entrevistas con los empresarios porque claro dentro de lo que son las clases privilegiadas como ustedes conocen bueno una expresión de este sociólogo brasileño Florestan Fernández que nosotros la tomamos que es el concepto de clases privilegiadas las clases sociales que se favorecen del modo en que funciona un sistema económico y social bueno las clases privilegiadas son las que gestionan el excedente y son las que tienen la responsabilidad si pensamos en términos éticos en términos éticos como comunidad es decir más una idea hegeliana de la ética está Ignacio por ahí si pensamos en términos de proyecto común la responsabilidad para gestionar el excedente las tienen las clases privilegiadas sino le podemos pedir a la gente vulnerable que está sobreviviendo todo el día que tome decisiones responsables sobre un excedente que no maneja porque vive al día entonces los que tienen la responsabilidad son las clases privilegiadas o tenemos la responsabilidad somos las clases privilegiadas y los empresarios son justamente como clase burguesa como clase capitalista como dueño de los medios de producción en la vieja definición marxista que sigue siendo válido en algunos contextos son los que más responsabilidad tienen entonces hicimos una serie de entrevistas a los empresarios y salieron cosas muy interesantes que después las podemos ir discutiendo también pero me parece que Coti está en mejores condiciones que yo para contar estas cosas así que brevemente eso nada más y después seguimos siguiendo muchas gracias Leandro bueno un comentario que ahí ya pusimos por el chat seguramente van a ir surgiendo preguntas o inquietudes o comentarios que se tienen a hacer en principio en esta primera etapa los invitamos a que las que tienen las pueden ir registrando en el chat y yo las recupero todas al final ahora vamos a escuchar a Coti y después vamos a dar un espacio para el intercambio ¿sí? bien gracias Leandro ahora vamos a escuchar a Elena Riegelab licenciada en trabajo social docente e investigadora de la facultad de trabajo social de la UNER nosotros a su vez tenemos que decir que NEUNER tiene varias participaciones Coti ha sido coordinadora en el título derechos políticas sociales y problemáticas contemporáneas que publicamos en 2014 compiladora en el título acceso a la justicia que compilamos en 2015 y también en nuestra colección cuaderno de las gorillas participó como colaboradora en el título viaje al país de la esperanza de Mauricio Chachir eso lo publicamos en 2018 así que es colaboradora permanente de la editorial Coti si querés yo no te veo ahora en la cámara a ver si está ¿estoy? 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 ¿cómo estás? ¿se me escucha? a ver ¿se escucha? ¿se escucha? bueno se escucha bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias por estar como dice Deandro una tarde bastante desapacible y a lo mejor con otras tareas más atractivas pero bueno un poco a mí me toca comentar un poquito brevemente muy brevemente porque ya se nos está yendo el tiempo algunas cuestiones que fueron surgiendo que fuimos plasmando en el libro y que es la investigación en realidad digo que es la parte más divertida bueno fue la parte yo puedo hacer un aporte desde lo empírico digamos que fue ir a buscar ir a celular quiénes eran nuestros potenciales entrevistados después seleccionarlos establecer con qué criterios de selección y conseguir las entrevistas suerte tuvimos el privilegio de poder acceder casi a todas las entrevistas que nos propusimos en este sentido pudimos tomamos de la cantidad de entrevistas tomamos nada más que diez y en realidad tomamos del sector de laboratorios medicinales que es una que es un sector de la producción que tiene muchísimo crecimiento y que ha ampliado muchísimo su capacidad productiva sobre todo en la década metal tomamos el sector avícola desde la perspectiva del presidente de la Cámara de la Cámara de Empresarios Avícolas tomamos el sexitrícola también desde el punto de vista del representante de la Cámara de Exportadores Citrícolas tomamos una empresa metalúrgica muy con muchísimo potencial de acá de la ciudad de Paraná tomamos del sector servicios tomamos una empresa sanatorial un emprendimiento sanatorial que tiene más de 40 años de inserción en nuestra provincia y hay una empresa ganadera también y una empresa un molino que también ha empujado mucho desde su perspectiva entre integración vertical de su empresa y surgió también con una inversión directa una inversión extranjera después se nacionalizó y bueno fueron todas empresas en realidad exitosas por supuesto que las empresas que no las podíamos entrevistar desaparecieron no nos olvidemos que la década estudiada la década del 90 es decir la década de la convertibilidad fue una década caracterizada por la gran concentración empresarial de manera que hubo empresas pocas empresas que tuvieron éxito y la mayoría de empresas que fracasaron o sea estuvo caracterizada por la concentración de la riqueza y concentración de las empresas en pocas manos en realidad las entrevistas fueron entrevistas en profundidad sumamente ricas donde nosotros pudimos introducir de los metodólogos cualitativistas muchos aportes muy interesantes para poder extraer lo más sustantivo de las entrevistas tal el caso de la antropología hasta la educación tal el caso de Sirvet o el caso de Clifford Girls un interpretativista del cual nos servimos de su concepto de descripción densa por ejemplo aprovechando el discurso oral de los empresarios que a veces era tan cerradito que permitía entender el contexto y la significación que el propio entrevistado le daba a sus comportamientos empresariales entonces eso permitió realmente enriquecer muchísimo el contenido de las entrevistas y también nos permitió extraer frases sumamente significativas muy significativas que daban cuenta de alguna manera de aquello que los empresarios hacían y no podían decir o hacían y se permitían decir por ejemplo el caso de por ejemplo voy a dar algunos pocos ejemplos porque no me quiero extender demasiado en todo caso después lo dejamos para las preguntas pero algunos ejemplos son claves como por ejemplo el caso de que los empresarios están acostumbrados a pescar en la pecera y no se no arriesgan no se deciden arriesgarse muchos que se arriesgan después cuando llega la época cuando cambia el ciclo económico cuando el contexto macroeconómico se modifica no se pueden sostener o por ejemplo el caso que dice bueno los industriales siempre hacen su cajita de onda en el campo nosotros metemos todo en fierros y campo esto de que los empresarios en realidad siempre guardan su tienen su espalda en la compra de campos ¿no? por ejemplo criticando de alguna manera algunas conductas rentistas de parte del empresariado y bueno esas son algunas de las cuestiones que yo quería señalar como por ejemplo bueno básicamente esas cuestiones ¿no? esto de hacer la cajita de ahorro en el campo la de pescar en la pecera la de no arriesgarse hay un empresario molinero que tiene realmente una expresión una expresión tan interesante como crítica sincera y muy eficaz al resto de los empresarios de su propio sector ¿no? me voy a permitir leer solamente un argumento dice la federación molinera armó un grupo de cotificación de molienda obligaban a todos los asociados a parar la molienda en determinados días cosa inadmisible ya que no habían hecho la inversión para estar parados y dejar el molino y nunca puso un peso en el molino y después termina diciendo que después termina diciendo que que eran señores que nunca la industria amarilla tiene 100 años en la argentina pero nunca en mi tienen maquinaria trazada maquinaria vieja son unos señores intocables pero con una intuición soleta y eso da cuenta de una descripción muy interesante respecto de cómo los propios empresarios se ven a sí mismos y cómo ven a los demás y cómo hicieron ellos en un contexto en el cual algunos sectores se dedicaron a la sobrevivencia en la década estudiada y otros sectores aprovecharon la apertura irrestricta de la economía para salir a las ferias internacionales hacerse de maquinaria renovar sus equipos tecnológicos y prepararse para cuando cambió el contexto macroeconómico poder pegar el salto y realmente insertarse en un contexto de acumulación y crecer en el caso del sector avícola que durante la década del 90 realmente estuvo tratando de sobrevivir sobre todo por la importación desde el Brasil pero algunos se dedicaron a equipar con tecnología nueva innovando desde la tecnología y quedaron posicionados en la década siguiente para poder realmente transformarse en la industria de punta básicamente eso era lo que quería plantear pero bueno tampoco quería contar tantas tanto rescatar tanto el discurso de los empresarios porque por ahí la parte más divertida del libro prefiero que lo leas y bueno si hay alguna pregunta por supuesto las con muchas gracias Leandro no sé si querés ayudar algo más no contale la razón de la tapa que todavía a mí me cuesta entender me cuesta me cuesta me cuesta me cuesta me cuesta dale Coti cortá la tapa tiene un trasfondo en realidad una idea mía es una hoja de remolacha que justamente nos interesó porque la hoja de remolacha tiene las nervaduras color rojo sangre y nos pareció no sé si se ve bien ahí ¿no? nos pareció que el excedente había una especie de analogía con cómo el excedente se va bifurcando y se va perdiendo hasta que se va oculto tras una maraña de tras la maraña de la sociedad digamos cómo se va ocultando al principio parece claro de dónde surge pero después cada vez se va haciendo cada vez más finito más finito más y las nervaduras como que se van perdiendo en la maraña de la sociedad esa fue la idea de la tapa ¿entendiste Leandro? y decíamos por entonces Scott y cuando buscábamos la imagen y si logramos el detalle que se tenía que notar la capillaridad esa era la palabra con la que jugábamos de verdad de que se pierde ahí capillarmente en pequeños ¿a dónde va? bueno la tapa un poco es una una imagen que se transmite eso de todos modos dijiste un par de lugares a dónde se va a ver leo el chat bueno Gabriel Wolf gracias al concepto de la salud a Scott muy buena introducción me han ganado de leerlo luego Miguel Montonís suena muy interesante seguro trae luz acerca de esa década en la que muchísimos perdimos y algunos cuantos ganaron Leandro lo respondió por el chat bien no sé está el chat habilitado también si alguno quiere levantar la manito y hacer alguna pregunta usando el micrófono desde ya yo quería agregar algo más que por ahí un poquito a Leandro se le escapó no se le escapó quizá no lo dijo deliberadamente que cuando Leandro menciona que la clase empresaria tiene la gran responsabilidad de gestionar el excedente en realidad lo que pasó durante la década es que se se generó muchísimo excedente en la provincia de Entre Ríos pero no solo no se usó para para ampliar la capacidad productiva como si lo mencionó Leandro sino que además tampoco se utilizó para mejorar la situación de las clases más vulnerables en ese sentido aumentó la capacidad de acumulación pero asimismo aumentó la pobreza la indigencia y la desocupación o sea que no se entiende cómo habiéndose generado tal cantidad de excedentes de Merced no solo Merced a que incrementaron las ganancias sino sobre todo por el salto en la productividad sino que ese salto en productividad fue aprovechado solamente por una clase social que no solo en términos generales no se dedicó a capacidad productiva salvo sino que tampoco el Estado pudo gestionar pudo apropiarse de parte del excedente para mejorar las clases subordinadas las clases más vulnerables eso quería agregar gracias pero parafraseando a Jorge Sábato la burguesía entrerriana es como los unicornios no existe Jorge Sábato decía eso de la burguesía argentina si nosotros entendemos por burguesía una clase empresarial que revoluciona los medios de producción en forma permanente no hemos tenido nunca burguesía ni en Argentina ni en Entre Ríos mucho menos lo que hemos tenido son clases empresariales rentistas cuya lógica de acumulación de capital tiene que ver con la explotación de recursos naturales demandados internacionalmente y aprovechando condiciones de mano de obra barata eso no quiere decir que no existan núcleos de empresarios innovadores chumpeterianos que tengan otro tipo de comportamiento pero en general teóricamente pensado desde el punto de vista teórico es difícil imaginar o aplicar la categoría de burguesía en el viejo sentido marxista en el sentido que la consideraban los estructuralistas como Jorge Sbarser como el mismo Sábato como Fansilver la gran crítica de Fansilver es precisamente el carácter rentista de la burguesía latinoamericana y que genera ese ida y vuelta con la sociedad porque la sociedad tiene una escasa valoración de la función empresarial alimentado un poco por conductas históricas de nuestras clases valga la redundancia empresarial pero es cierto lo que dice José por ahí de que en la provincia existe una una presencia de capitales extranjeros sobre todo en actividades agropecuarias pero no es significativa no es significativa todavía el sector agropecuario incluso en el mayor auge de los llamados pules de siembra no tenían relevanse los pules extranjeros o extraprovinciales para decirlo bien no tenían un peso decisivo en la provincia cuando se hizo el relevamiento de la extranjerización de la tierra a nivel país se pudo demostrar que el Entre Ríos no tenía un peso de presencia extranjera fuera de la Argentina estoy hablando ahora importante en en su estructura agraria digamos así que en general son empresarios entrerrianos los que generan el excedente el problema que tiene Entre Ríos José y por el cual es una fuente de de pérdida de excedente económico es que es una economía muy primarizada si si Argentina es una economía primarizada a nivel internacional Entre Ríos a su vez está más primarizada que Argentina es decir es la de la periferia entonces el excedente que se genera al interior de la provincia se retiene muy poco circula poco ¿por qué? y porque todo el consumo por ejemplo productos desde productos de limpieza hasta productos electrodomésticos y un producto más complejos todos vienen de otras provincias o del exterior entonces rápidamente el excedente se fuga por la vía del consumo y de esa manera sí podemos decir que hay una pérdida excedente por ejemplo le doy un caso muy concreto nosotros tenemos el 6% de la producción de soja a nivel país pero tenemos el 0,01% del aceite de soja de la producción de aceite de soja si no le damos ni siquiera una primera etapa de valor agregado a esta materia prima que producimos como es la soja siendo que el aceite también es un commodity como conoce ahí Néstor que está mirando entonces imagínense ustedes que ahí perdemos capacidad de retener el excedente porque no le damos ni siquiera un primer tramo de valor agregado a la producción primaria eso es una fuente de filtración del excedente monumental digamos y es un problema de las clases empresarias la verdad que es un problema de las clases empresarias bueno ahí bueno también en la ganadería el 12% del proveedor y el 4% de la faena tiene el ruido y por otro lado también vía la pluralidad comercial las grandes superficies los grandes supermercados también vía la se llevan el excedente vía la Adriana Sul dice muy buena presentación Leandro y Elena muy importante recuperar este concepto de excedente económico y ponerlo en debate podríamos decir que el excedente en Entre Ríos se dirige fundamentalmente a la inversión en inmuebles campos no sé si querés comentar vos o no tengo problema bueno el tema de la inversión en campos fue parte de las preguntas que nosotros hicimos a los empresarios porque ya teníamos información extraoficial digamos y lo pudimos confirmar allí con otros datos de que hay una práctica del empresariado industrial de Entre Ríos de que una vez que es exitoso y genera un volumen de ganancia determinado empieza a orientar ese excedente empresarial a la compra de campos y se vuelve productor agropecuario y es una práctica común que está vinculado a la tradición productiva de Entre Ríos que somos productores agro ganaderos desde siempre y que por lo tanto es un gran problema ¿por qué? y porque en lugar de profundizar la productividad la inserción tecnológica la innovación en la propia empresa se termina diversificando en la compra de activos inmobiliarios y eso reduce el potencial de crecimiento de la industria que es el sector que tiene que crecer cuando ya la frontera agropecuaria no se puede ampliar ¿no? porque la tierra no se puede producir entonces vimos ese comportamiento frecuente reconocido por los empresarios como contó Coti y es justamente uno de los elementos que nos permite ver el destino del excedente porque la tierra no solo se compra en Entre Ríos sino también en países vecinos de hecho hay empresarios que esto es público ¿no? hay empresarios entre ríos que están en los Panama Papers y bueno son históricos factores de derivación del excedente en estos países periféricos y bueno Entre Ríos no escapa eso lamentablemente no contamos con la información empírica como para hacer un análisis preciso de los volúmenes de excedente que se fugan en términos materiales pero digamos las sospechas nos hacen pensar mal pensar que el excedente termina en lugares no no muy deseables digamos molestos leo en el chat que Néstor Domínguez dice en rigor una parte importante de los terratenientes de las otras provincias y de la Cava también me escribió Gabriel Wolf interesante ese dato de los porcentajes de la producción e industrialización de la soja no que es muy triste que tengamos esos números más que es interesante como dice Gabriel pero además es triste porque quiero aclarar algo que es importante la gestión del excedente también es responsabilidad de los dirigentes de políticos sociales sindicales es decir lo que ampliamente se conoce como la clase privilegiada que no es solo la clase empresarial hay que aclararlo a esto porque el Estado también es un foco de despilfarro del excedente en muchas circunstancias y hay que poner el ojo en ese punto igual que en los empresarios no es solamente que los empresarios tienen una conducta rentista o por lo menos ciertos núcleos empresariales sino que también hay que mirar la dirigencia política la burocracia todo este funcionamiento del Estado con estructuras salariales y de empleo que son totalmente disfuncionales y que generan una pérdida de productividad para el trabajo en el sector público bueno eso básicamente que también el sector público es responsable de la gestión del excedente obviamente y hay que poner el ojo ahí en todos los procesos del Estado sobre todo nosotros creemos que ahí que hay un gran espacio para trabajar en el ámbito del empleo público porque habitualmente hace 2008 se dictó la constitución de la provincia diciendo que se iba a reglamentar un régimen de concurso estoy hablando que soy funcionario público ¿no? soy funcionario de la Secretaría de Ciencia y Tecnología así que tengo responsabilidad en esto también obviamente pero se dictó en 2008 la reglamentación o la idea de que los empleados públicos entren por concurso y es una ley que todavía no una norma que no se ha reglamentado en general no hay un mecanismo de incentivo y de promoción de la eficacia del empleo público y eso genera realmente una desmotivación en los empleados que hace perder excedente porque la verdad es que con la cantidad de trabajadores que nosotros tenemos en el sector educación salud administración pública podríamos mejorar muchísimo los servicios estatales si tuviéramos una política de promoción y de motivación al trabajo al trabajador del sector público cosa que no es fácil pero por lo menos deberíamos empezar ¿no? a trabajar este tema que ni siquiera está en la discusión pública y es quizás uno de los elementos más importantes para pensar el excedente y ¿por qué lo digo? porque en los últimos meses hemos visto cierto ataque de las cámaras empresariales al supuesto exceso de empleo que mantiene el Estado entonces los empresarios tienen una lógica que es la siguiente los empleados públicos los pagamos los que tenemos actividades productivas porque los empleados públicos en el concepto empresarial son empleados improductivos y que viven del Estado y que lo paga el sector privado con su trabajo que sí es productivo es la vieja tradición de la diferenciación entre trabajo productivo y trabajo improductivo y entonces hay una crítica al supuesto exceso de empleo público que hay en el Estado cuando en verdad lo que hace el Estado es tratar de actuar como mecanismo de contención social en una economía que no genera empleo a pesar de que el aumento de la fuerza de trabajo es del 1% anual a ver es una cosa que a mí me llama la atención muchísimo porque si uno mira la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo es más o menos del 1% por año y ni siquiera somos capaces como provincia de generar una dinámica de acumulación que permita absorber un crecimiento del 1% de la fuerza de trabajo imagínense si tuviéramos en países como el sudeste asiático que la fuerza de trabajo crece al 3 al 4% anual eso sería un desastre digamos y bueno como el sector productivo producto de esa primarización y esa incapacidad de retener el excedente no genera puestos de trabajo de alguna manera el estado sale a contener y entonces crea digamos una cierta cantidad de empleo público pero el tema desde la perspectiva del excedente no es si hay más o menos empleo público esa es una falacia como lo vemos nosotros el tema es que productividad tiene ese trabajador porque el trabajador público puede ser tan productivo como el privado es un prejuicio impuesto por ciertas lógicas de la economía ortodoxa pensar de que el trabajador privado es productivo y el trabajador público es improductivo eso es simplemente una forma de decir que bajarle los impuestos al sector empresarial para que genere más empleo cuando ya sabemos como lo dice muy bien Lindenboin con el concepto de traumático divorcio que todas las veces que se ha bajado la carga impositiva y el costo salarial a los empresarios no ha aumentado proporcionalmente la tasa de inversión sobre el producto sino que al contrario la tasa de inversión se ha mantenido baja o incluso ha bajado digamos entonces el excedente se termina fugando hacia otros destinos no genera más empleo entonces lo que la verdadera discusión respecto del trabajador del sector público es la productividad un país como Finlandia tiene el 33% de la fuerza de trabajo es pública ahora nadie le va a discutir que el estado finlandés es improductivo los tipos te brindan servicios de alta eficiencia y genera una economía productiva con un presupuesto equilibrado con unas exportaciones un saldo comercial favorable entonces no podemos decir per se que el empleo es improductivo exactamente Adriana eso está instalado pero no es casualidad porque es lo que decíamos al principio la categoría del excedente es una categoría marginal dentro del saber convencional de la ciencia económica entonces tomar esta categoría y recuperarla significa enfrentarse radicalmente a la mirada sobre la economía que tiene la ortodoxia y eso genera grandes dificultades porque contradice ese sentido común instalado en la sociedad pero justamente desde la perspectiva del excedente lo que nos permite pensar es una ruptura exactamente nos permite pensar los problemas desde otra manera no hay exceso de empleo en el sector público lo que tenemos que discutir es la productividad del trabajador público el impacto social que tiene ese empleo público y los mecanismos de transparencia para que ese empleo público se asigne y se ejecute adecuada y eficientemente aquí nos dejo un mensaje Ignacio Truco excelente Leandro y Elena felicitaciones a todos los autores y a la de UNED por este trabajo poco frecuente en nuestra disciplina aprovecho para preguntar ¿qué tipo de políticas públicas piensan ustedes que pueden mejorar la tasa de inversión privada del excedente en la provincia de Entre Ríos es decir que involucre la burguesía en Tres Ríos Joti esa te la dejo para vos porque es muy fácil esa pregunta que hace Ignacio no sé me parece que vos estás en un lugar ideal en la Secretaría de Ciencia y Técnica para realmente para desarrollar para desarrollar tu trabajo porque esta pregunta me parece que alucinamente a eso Leandro tiene que ver con con poder generar las condiciones de inversión poder garantizar las condiciones desde lo que es la inversión pública para garantizar las condiciones para la producción que haya mejores caminos para la producción que haya sobre todo que haya mejor inversión en educación y inversión en tecnología potenciar desde la regulación básicamente desde la regulación que hace el Estado orientar aquellas investigaciones que potencien el desarrollo de la provincia me parece que pasa por ahí Sí, a ver creo que lo hemos discutido bastante con Ignacio nosotros pensamos que existen grandes oportunidades en la provincia para retener productivamente el excedente económico ahora bien eso requiere una planificación en el mediano y largo plazo y para eso es necesario consenso entre las clases dirigentes acá tiene que haber un proyecto de provincia tiene que existir algún consenso entre la dirigencia política la dirigencia empresarial las cámaras que se pongan de acuerdo en planes de trabajo en forma de desarrollo que sea equilibrado porque siempre hay conflictos de intereses y que hay que ir resolviendo porque la sociedad es cooperación y conflicto cooperación y conflicto en forma permanente eso ya lo sabemos entonces existen ejemplos muy claros de que se han podido poner de acuerdo empresarios productores gobiernos trabajadores y han desarrollado actividades de una manera potencial y digamos impresionante como puede ser el sector avícola o el sector arrocero Entre Ríos produce el 85% de la molienda de arroz de la Argentina tiene producción de arroz que vende al consumidor tiene empresas como la cooperativa ahí está Adriana que trabaja cooperativa está también José que conoce el tema está Néstor está Ana Néstor ha estudiado la cadena avícola el salto que pegó la cadena avícola a comienzos de este siglo a partir de una articulación virtuosa con el gobierno entre los empresarios los productores y los trabajadores fue formidable nosotros no teníamos exportaciones avícolas prácticamente y llegamos a explicar el 2% de las exportaciones mundiales se desarrollaron frigoríficos de primer nivel como el Noelma las camellias Soy Chu un nivel de empleo de más o menos unos 15.000 trabajadores que es realmente formidable para lo que es la provincia y la cadena arrocera también con productos innovadores bueno Valentina Inacio ha trabajado ese tema también de cómo se generó un entramado de innovación en la cadena arrocera ¿qué quiero decir con esto? tenemos árboles tenemos árboles que muestran que es posible construir un bosque bueno ese bosque hay que construirlo desde los acuerdos de las clases privilegiadas digamos y no son tantos tampoco claro están en todo el país pero de acá exactamente bueno muchas gracias Andrew Elena podríamos dar espacio para una pregunta más a los humos si no me parece que hemos podido escuchar las principales ideas del libro que le queríamos presentar nosotros estamos muy contentos con la publicación como le decíamos como espacio de la universidad para nosotros los títulos que publicamos nos permiten conectarnos con temas que creemos que importan y que merecen ser ampliamente difundidos así que bueno no sé doy en serio un espacio a una pregunta más a los humos si no me parece es un buen cierre se han tocado los temas Coti y Leandro también tienen ahí la intención de que los vean porque estaban como reteniendo algunas cosas nosotros a disposición de toda la audiencia de hoy los invitamos pero estamos en parte de esa conversación creo que cada uno de los lectores del libro de a dónde va el excedente también pueden involucrarse en esta tarea de replicarlo y de que conversemos de estas categorías que no están siendo difundidas o conversadas en la medida de que bien lo expuso Leandro en sus palabras anteriores bueno hay muchos saludos de felicitación no los voy a mencionar pero invito a Leandro lea en el chat me alegro que reciban esa felicitación a nosotros nos encantó trabajar les cuento que revisaron el libro mil veces han hecho un gran trabajo para lograr el mejor libro que ellos podían escribir y que nosotros podíamos publicar nosotros estamos muy contentos bueno gracias a todos entonces gracias por estar participando gracias Ana ojalá nos nos reencontremos en la presencialidad y pronto que podamos seguir compartiendo estos gracias José estos encuentros bueno gente muchas gracias por participar gracias a todos